El panorama para el campo no es prometedor porque están los efectos de la sequía, hay comunidades que no tienen agua ni para lo básico y a todo esto se le suma que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no tienen las reglas de operación de los programas que van a aplicar, así lo señaló Gustavo Pedro Cortés, dirigente estatal de la Organización de Defensa Campesina. No han sacado las reglas de operación Sagader para conocer los criterios con los que se van a operar los programas, la participación, la aportación de los productores, en fin, o sea, no lo han hecho y estamos ya terminando febrero, ¿hasta cuándo? El año pasado Sagader tuvo un presupuesto de 300 millones de pesos, pues no se vieron esos 300 millones de pesos en el campo, no sé en qué se gastaron, la avena, no se ha terminado de entregar la avena, hay productores que todavía están esperando la avena para sembrar, donde se puede, donde hay humedad, pues tampoco, ayer nos decían no. Bueno, se confesó el director de desarrollo rural que no tienen presupuesto, que todavía no tienen designado cuánto le van a meter al campo, para qué tanto escándalo con la consulta esta que hace, el presupuesto participativo, si no se ejerce el recurso, pues como si no supieran, desde el año pasado hicieron un ejercicio, en campaña conocieron el terreno, saben de la sequía, bueno, qué más necesitan para definir el presupuesto que se va a usar en el campo, o sea, si es grave, vamos a buscar al secretario general de gobierno y de ser posible gobernador, estamos dialogando con los funcionarios a ver si nos logramos la cita, para decirle que tiene un equipo que no opera, dicen ellos que no tienen dinero, entonces, ¿dónde está el dinero?